y qué tal gente de calidad musical sean bienvenidos una vez más aquí al canal con una nueva reseña por parte de susan son forks ella es una cantautora y productora discográfica de noruega ella es nacida y criada en house gensung son force embarcó en su carrera musical dos años antes de su lanzamiento de álbum debut homónimo que fue en el año 2007 desde ese momento ha tenido cierta notoriedad por parte de su nación pero ha sido una persona bastante underrider en un ámbito más general de lo que vamos a hablar aquí por supuesto es de su nuevo proyecto así que nada más decir que no despegueis quédate aquí vamos allá darle bueno después de tres álbumes consecutivos que encabezaron las listas de éxito con ese sin pop nórdico susan software volvió a reducir sus elementos centrales de lo que presentó su proyecto music for people in trouble de 2017 aquí las meditaciones íntimas de piano y voz de la noruega surgieron como una redacción no sólo a las presiones de su propio éxito sino también al clima social cada vez más ansioso que la iba envolviendo en el intervalo entre ese lanzamiento de 2017 y este séptimo álbum de nombre blue me susan software dio a luz a una hija y su eje personal cambio una vez más en este proyecto blue me es a mí parecer un álbum sólido uno con una multitud de capas interesantes a veces temas complejos que le dan la sensación un poco de búsqueda espiritual esto lo podemos ver inmediatamente la canción a su razón que canta casi como orando mientras los brillantes tonos electrónicos bailan alrededor de los delicados grupos de piano de sonford el estado de ánimo de este álbum va a cambiar a una elegancia de jazz en la canción principal que se preocupa por la renovación el renacimiento como tal blue me que es el título de este proyecto tanto como en la canción principal es un término por lo que pude averiguar un término nórdico antiguo que significa estar en flor hay una fuerte adhesión para aquellos que no lo sepan a la historia un poco a la mitología en todo este proyecto y el uso frecuente de sonford de este antiguo idioma escandinavo es otra de las peculiaridades de este proyecto otra de las cosas que podemos ver aquí es una pista completa de nombre sanujaruli yo no sé si lo habré pronunciado bien yo solamente lo digo como se ve que es una pista que según veo se basa en un texto erótico minoico cretense traducido al nórdico antiguo por su abuelo que es un tipo que estudia lenguas y obviamente que también lo podemos ver en la portada de este proyecto acompañado de susan software cuando ella era una niña la cual es una pista bastante rara obviamente la cual sirve como una especie de intervalo y se le da el espacio para que recite dicho texto críptico como tal bueno las sorpresas van a continuar en la canción ley cara que es un delirio edificante inspirado en el gospel que va a incorporar sonidos tanto naturales con los coros de son foro bellamente interpretados el álbum en fin de cuenta ya estaría rematado por un par de caprichosos collage de sonidos con diálogos de un sanador espiritual que es amigo de son por lo cual enfatiza aún más la estructura cinematográfica de lo que vamos a escuchar aquí en definitiva a pesar de estas referencias arcanas y su naturaleza un tanto filosófica este proyecto sigue siendo accesible a mi parecer de hecho creo que lo es bastante ya que digamos a pesar de todas estas elementos novedosos por parte de la discografía de susan solfer sus líricas a mi parecer tampoco no son nada del otro mundo y hasta pueden ser un tanto cliché de vez en cuando ya que lo que más atrae es su voz en la cual se centra todo este ambiente en general por ejemplo a veces encuentro las composiciones un tanto pasajeras un tanto olvidables como la canción 30 words que a mi opinión está bien ejecutada pero no tiene nada que la haga realmente destacable en definitiva yo saliendo de este proyecto respeto mucho la ambición de son ford y admiro algunas de sus composiciones pero por otro lado hay algunas cosas bastante pasajeras que se me olvidan de presenciar incluso aunque algunas de las canciones aquí pasen la marca de los cinco minutos porque las hay y podemos ver a una especie de chamber bastante unidimensional de vez en cuando la cual se me hace un poco difícil de rememorar todo aquello lo que lo hace un poco más interesante a este proyecto es que esta vez es un poco más experimental en la producción yo creo que la producción más que la voz de susan sonford es lo que me atrae un poco más a este proyecto y me lo hace considerar un proyecto sólido que está bien a mi parecer y bueno mi gente yo lo dejo hasta aquí no olvidar que pueden suscribirse al canal denle clic a la campanita para saber todo lo nuevo que se vaya subiendo aquí en calidad musical revienten ese jugoso botón de like y nos vamos a estar viendo en un próximo 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 vídeo